hola yo soy desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática si te gustan mis vídeos por favor compártelos da like suscríbete al canal haz clic en la campanita pero en la opción de todas porque si no das clic en la opción de todas youtube no te denuncia cuando yo subo un nuevo vídeo que han advertido es bueno como lo prometido es deuda y es mejor de ver dinero que favores ya aquí está la segunda edición o sea el segundo vídeo de el curso de php les reitero y sé que me vuelvo repetitivo que debemos cumplir con la meta de mil reproducciones de ese vídeo para poder seguir con el tercer vídeo de el curso de php como ven aquí vemos que se cumplió con el primer vídeo del curso también les quiero decir que el segundo vídeo de cómo hacer bots para vainas ya va a ser liberado en poco y allí vamos a ver cómo monitorear el pnl o sea la posición este en este capítulo como ya les había dicho vamos a ver las condicionales ya vamos a la estructura más importante de la programación que es la condicional y acompañada de las otras estructuras que se pueden usar con ella y la otra estructura que vamos a utilizar es el switch ya entonces sin más dilación vamos a verlo bueno entonces como ya sabemos y vimos en la el capítulo anterior si no si ustedes llegan a este capítulo por primera vez ya entonces aquí en las tarjetas de interactivas van a aparecer tanto el primer vídeo del curso de php como los vídeos relacionados entre ellos los los como actuar con las variables como que son las variables y cómo utilizarlas y los operadores que entonces aquí van a salir en las tarjetas interactivas van a salir los 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 temas que necesitamos para poder entender este este segundo capítulo acá tenemos pues nuestro entorno de trabajo en el visual studio code tenemos activado el copilot que después en otro vídeo vamos a hablar de esa inteligencia artificial que nos ayuda a escribir código y acá yo tengo la terminal el visual estudio que nos permite sacar una terminal yo la tengo a la en wsl ya para también los que están viendo por primera vez este vídeo en las tarjetas interactivas aparecen los tres vídeos donde enseño a instalar el entorno para poder llevar este curso entonces ahí aparece el vídeo de en cómo obtener un bps en la plataforma clorin de forma gratuita por un mes y medio y luego pagar cuatro euros mensuales para lo que necesitamos el segundo es cómo instalar wsl que es como tener un linux dentro de windows sin necesidad de tener emulación con máquina virtual ya o sea que no va a consumir recursos no te va a colocar la computadora lenta nada y la tercera que es ya la que digamos no es que me gustaría mucho porque es más incómodo incluso pero para ustedes puede resultar más cómodo es la de instalar un sistema wamp o sea windows apache php y mysql en con una herramienta que se llama sam ya que no necesita ni linux ni bps ni nada entonces vayan a las tarjetas interactivas allí están yo los espero aquí con lo que sigue de el segundo capítulo de el curso de php entonces una vez ya con esto entendido entonces vamos a ver cómo es la estructura entonces aquí le vamos a preguntar al copilot como es la estructura if listo el ahí ya nos muestra como es la estructura if entonces vamos no vamos a ver el es por ahora sino que vamos a ver el if solito bueno entonces que pasa el if es una condicional es como cuando nosotros decimos si ya el helado es de fresa entonces si voy a comer helado ya si la hamburguesa es doble entonces por favor sírvame si la pizza vale menos de dos dólares el pedazo de pizza vale menos de dos dólares entonces si voy a comer ya ese es el si condicional y sólo se cumple cuando lo que está entre estos dos paréntesis es verdadero ya y el código que va a ejecutar es el que está entre estas dos llaves ok entonces aquí vamos a colocar lo tradicional hola mundo ya y con esto vamos a correr el código guardamos con control s en visual studio code y colocamos php index punto php que es el archivo que tengo acá ustedes le pueden colocar cualquiera ya eso no importa bueno entonces lo ejecutamos y da hola mundo ya aquí vamos a hacer algo que ya creo que les había enseñado que es el slash n para que nos retorne el carro ya eh en la ejecución nos retornó de la línea de retorno y así podemos ver el código más claro ok bueno entonces eh teniendo eso claro aquí debe ser verdadero si nosotros le colocamos aquí peals y lo ejecutamos nos va a salir ok no nos sale nada porque porque cuando no se cumple literalmente pasa de largo de este código no va a ser absolutamente nada más ok bueno entonces vamos ahorita si a hacerlo de verdad vamos a colocar una variable llamada a que va a ser igual a 1 y vamos a ver colocar una variable llamada b que es igual a 2 ya vamos aquí a hacer la evaluación de la premisa del if entonces qué pasa aquí aquí lo que va a pasar es que si a es igual a b se va a cumplir y va a ejecutar lo que está entre las dos llaves ya entonces entonces vamos a grabar lo ejecutamos y qué creen ustedes que va a pasar díganme qué creen ustedes que va a pasar piénsen piénsenlo piénsenlo un poco qué va a pasar bueno ejecutemos el código no pasó nada no pasó nada por qué díganme por qué no pasó nada tenganlo un poquito presente examinen por qué no pasó nada bueno es obvio que a no es igual que b entonces no se cumple esto acá es falso 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 más que más falso que una moneda de cuero ya bueno entonces qué vamos a hacer vamos a colocar aquí b es igual a 1 y pues obviamente va a cumplir entonces hay que tenerlo muy claro porque les repito esta es una de las estructuras más importantes para programar ya es una de las estructuras más importantes para programar yo diría que la principal ya entonces siempre que lo que están los paréntesis se cumple es decir arroja verdadero se cumple pero verdadero no es necesariamente igualdad porque porque qué pasa si yo le coloco acá el operador de diferencia recuerda que los operadores los vimos en el capítulo 1 del curso de php entonces qué creen qué creen ustedes que va a pasar si nosotros colocamos el operador de diferencia aquí en esta premisa bueno averiguémoslo no pasa nada no pasa nada por qué no pasa nada pues porque es verdadero que a es diferente de b es decir Cuando nosotros decimos que A es diferente de B, ¿ya? Aquí tenemos que colocar 2 para que sea verdadero, ¿ya? Entonces, porque aquí cuando A era diferente de B, ¿ya? Cuando aquí teníamos 1, ¿ya? Resulta que A no es diferente de B, por eso no se cumple, ¿ya? Pero si nosotros colocamos aquí A es diferente de B, se cumple, porque 1 es diferente de 2, ¿ya? Esa es la premisa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es que la igualdad no es verdadero, verdadero es lo que nosotros vemos en el operador de comparación. Entonces, si nosotros aquí colocamos que es menor, o sea, que A es menor que B, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Díganme qué es lo que va a pasar. Piénsenlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque A es menor que B. Si yo invierto esto, coloco AB con 1 y A con 2, pues no se va a cumplir, ¿ya? Pero si cambio el operador, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ah? Es obvio. Va a cumplirse, porque A2 es mayor que B1. ¿Ya lo tienen claro? Entonces, hay que tener muy claro esto para poder entender lo que sigue. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver la estructura ELSE. ¿Ok? Entonces, aquí él nos va a dar hola mundo, pero yo voy a colocar hola Fox. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer que esto no se cumpla. Vamos a decir que A es menor que B. ¿Ya? Lo que no lo va a cumplir, porque A es mayor que B. ¿Estamos? Entonces, lo ejecutamos. ¿Y qué va a salir? Fox. ¿Por qué sale Fox? Porque resulta que la estructura ELSE, ¿ya? es la estructura que nos permite hacer el entonces. Es decir, lo que les decía al principio. Si pasa tal cosa, ejecuta el código, si no, entonces, ¿ya? Va a cumplir el otro, la otra porción del código. Y es lo que pasa aquí en este código. ¿Ya? Como no se está cumpliendo el IF, entonces, va a ejecutar el código que está bajo el ELSE, lo que está entre esta llave y esta llave. ¿Entendido? Es muy sencillo. Entonces, si nosotros cumplimos, es decir, A es mayor que B, ¿qué va a pasar? Piénsenlo. ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Va a salir Hola, Mundo. ¿Qué es lo que está cumpliendo el IF? No Hola, Fox. ¿Por qué? Porque el Hola, Fox solamente es si entonces no se cumple. O sea, si es falsa la premisa que está en el IF. Por último, vamos a ver la estructura ELSE, IF. Si no, entonces, y una condicional. Si no, sí. ¿Ya? Si no, sí, tal cosa. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar ELSE, porque ELSE va a ser usado para cuando ninguna de las dos se cumpla. Entonces, aquí vamos a colocar Hola, Nadie. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que acá se debe cumplir. lo que está entre los paréntesis. Pero en el ELSE, también tenemos que colocar en los paréntesis, no es como el ELSE. ¿Por qué? Porque estamos colocando otro IF, otra condición. Entonces, aquí ya el Copilot nos adivinó, ¿ya? entonces, digamos, si ejecutamos esto, ¿cómo está? ¿Ya? Y lo ejecutamos, nos da Hola, mundo. ¿Por qué nos da Hola, mundo? Porque A es mayor que B. Ignora el código que sigue, porque eso lo va a cumplir la premisa que se cumpla de todas las que tienen programadas. Ahora, si nosotros invertimos esto, ¿ya? Dentro del mismo ejemplo, ¿qué creen que ustedes que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Fíjense. Pues sale Hola Fox. ¿Por qué sale Hola Fox? Sale Hola Fox porque precisamente la primera premisa que él encuentra como verdadera no es la que tenemos escrita como primera, porque esa falló, esa dio falso. Entonces, siguió la segunda que es la que, la verdadero, que es que A es mayor que B. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si nosotros, ¿ya? Colocamos las dos premisas como verdaderas, ¿ya? Las dos se van a cumplir. ¿Qué creen que pasa? ¿Va a ejecutar las dos? Ejecutemos. A ver qué pasa. Da Hola mundo. ¿Por qué? Porque como la siguiente estructura es un else, que es entonces, ¿ya? Va a ser ignorada completamente, porque ya se cumplió la primera premisa que es el if. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, hay que tenerlo muy claro antes de seguir con el curso. Recapitulemos. ¿Ya? El if debe tener una premisa, ¿ya? Que debe ser cumplida porque él la evalúa. ¿Ya? Esa premisa está entre paréntesis y el código que se ejecuta por el if va dentro de estas dos llaves. ¿Ya? El else if es un entonces si ¿Ya? Esa, ese primer condicional no es cumplido. ¿Ya? Por eso es un else if entonces si. También evalúa igual que el if con los mismos operadores. ¿Ya? Y solo es ejecutado si el primer if no funciona. Lo mismo si ponemos estos else if caben de ahí para abajo todos los que quieran siempre van a ser evaluados en el orden que se coloca. ¿Ya? Pero cuando se cumple uno el resto ya no se utiliza. Y el else ya lo ignora por completo. Y el else es si no se cumple ninguno. ¿Ya? Si resulta falsa la premisa y se ejecuta el else. ¿Ok? Claro. En resumen es eso. Ténganlo claro. Si quieren vuelvan a esta parte varíe el código con diferentes números con diferentes también pueden ser strings y vamos con el siguiente tema. El siguiente tema son los casos es decir en PHP la estructura switch. ¿Ya? Entonces esta se utiliza más que todo para menús y vamos a ver cómo se escribe. Entonces borramos aquí nuestro código ¿Ya? Y vamos a decirle señor que nos escriba el switch. switch. Entonces aquí tenemos nuestra estructura switch. La estructura switch se utiliza de la siguiente manera. Switch ya es la estructura que necesita una variable de entrada. La variable puede contener cualquier tipo de información. ¿Ya? Entonces luego viene la estructura case que evalúa el cumplimiento en este caso si es verdadero el cumplimiento de el dato que se le está pasando. Es decir compara este con este y si es verdadero entonces se ejecuta todo lo que está entre case y case. ¿Ya? En este caso eco1 ¿Ya? Y el break es una función que nos permite interrumpir la ejecución del código. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos que en el caso 1 imprime 1 en el caso 2 imprime 2 en el caso 3 imprime 3 y este sería el el equivalente al else es el predeterminado por si no se cumplen los casos sería el default ¿Ok? Y todo esto todo lo que va en el switch va entre estos corchetes llaves Bueno entonces vamos a hacer el ejemplo aquí verdadero a es igual a 2 ¿Ok? Listo Entonces vamos a colocar aquí 1 bueno colocamos aquí 2 3 y 4 ¿Ya? Y acá vamos a imprimir ¿Ya? el lo que viene en la variable entonces aquí no vamos a colocar este string sino que vamos a colocar la bueno podemos hacer lo más interesante colocamos el número ya es y acá concatenamos colocamos la variable que es a listo entonces vamos a copiar dicen que el copypaste es el mejor amigo del programador vamos a copiar esto acá y vamos a copiar esto acá pero entonces vamos a variar un poquito entonces aquí le vamos a colocar el dato es y el dígito es ¿Ya? para que veamos la diferencia siempre va a ser lo que le coloquemos acá ¿Ya? porque debe cumplir con lo que está acá recuerden lo que está acá debe ser lo que está acá ahora nos falta algo nos falta algo muy importante aquí no es var aquí es a porque es la variable que tenemos acá ¿Listo? y aquí vamos a colocar no hay ningún dígito no hay ningún dígito ¿Ok? ¿Listo? entonces vamos a ejecutar esto cuando a es igual a 2 entonces ¿Cien? dice el número es 2 ¿Ya? ¿Pero qué pasa cuando le colocamos 3? guardamos ejecutamos el dato es 3 ¿Si ven? cambia se la la igualdad entre este y este ya hace que este se ejecute y luego ya vamos a colocar 4 lo ejecutamos lo ejecutamos y el dígito es 4 ¿Si ven? si nosotros colocamos aquí 5 guardamos ¿Qué creen que va a pasar? díganme ¿Qué creen que va a pasar? piensen piensenlo como si fuera un if en el que se cumple todo en el que se cumple siendo igualdad ¿Cómo funcionaría? pues si resulta que si yo ejecuto este código va a salir ningún dígito porque este es el predeterminado es como si tuviéramos un else ya entonces este es esta es la forma en la que se construye un switch recapitulemos switch ya es una estructura que nos permite entrar o ingresarle una variable con la cual con una comparación verdadera nos ejecuta el código que está entre case y case ya pueden haber indefinida cantidad de case ya pero cuando ninguna de las igualdades se cumple entonces tiene la estructura default ese es el razón entonces ya vimos el if vimos el else if vimos el else vimos el case el switch con su case y con su default entonces si no les quedó claro pues bien y si no rebobinen y volvemos aquí vayan hasta la parte del video donde está esto y recapitulemos y repasemos hasta que lo entendamos si quieren varíen los datos que es lo importante aquí yo estoy dando ejemplo con números pero si quieren háganlo con strings para que vean también cómo reacciona y de pronto descubren algunas cositas cuando vean las comparaciones de strings y digamos lo podemos conversar en el en vivo que vamos a hacer en la transmisión que vamos a hacer el día 13 de agosto que es la sesión de preguntas y respuestas de el curso de programación de php entonces los invito para que conversemos estas cosas que llevamos hasta el momento bueno no siendo más me despido no sin antes recordarles que también tenemos una transmisión mañana sábado 6 de agosto de 2022 a las 10 de la mañana en el que vamos a tratar la inteligencia artificial mid journey mid journey es una inteligencia artificial la cual nos permite por medio de texto ya generar imágenes que son muy bonitas van a ver les va a gustar mucho espero mucha participación así que los espero y también recuerden que este video debe tener mil reproducciones para poder liberar la tercera parte de este curso con su respectivo video de bots de php de binance en php recuerden que el video de la posición de monitoreo de la posición ya está listo entonces el tercero ya sería como borrar una orden ok entonces no es más me despido recuerden yo soy efoque desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática y recuerden dar like a ver el like el like el like el like ok suscribirse al canal los que no se han suscrito a ver los espero hacer clic en la campanita pero a ver clic en la campanita en la opción de todas ahí porque si no youtube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video y háganle caso a mi amigo banana hoy aquí con banana y amplios parceros parceras en la buena denle like suscribanse en el canal denle nunca en la campanita compartan estos videos con su mamá con su papá con sus primas con la prima con sus tíos con las tías con la novia con el amante con su novio con la amante con la vecina con el vecino con su abuelito con su abuelito y si la pobrecita está sorda pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra ya que tiene subtítulos y ella también tiene derecho a los videos de este man nos pillamos